MUT TODAY MUT TODAY Ese es un material para redes sociales La gente está tratando de hacer cosas para frenar esto Me está diciendo Julio Río No sé qué precio ya Pero ya no es el mismo de mediodía tampoco Yo necesito que alguien me explique Y toda la gente necesita que ¿Cierto? Que nos expliquen ¿Qué locura es esta, Churupito? Y para eso tengo Tony Bosa Morador del programa Bosa con Valdés Gracias, Tony Por esta doble tanda del día de hoy Placer estar acá Tony Bosa Y me decía Giorgi Giorgi Vega Maracucho Por lo menos no es Superman Ha dicho Ernesto Villegas Y yo Tomaba esa frase con una pinza Quieren lanzar una bomba atómica A la economía venezolana Tony Y veníamos respirando De hecho hubo algún momento En el que el dólar Hasta bajó Este año Y ahora nadie sabe Qué está pasando Y el aumento salarial Que nos había hecho levantar la cabeza Está en vilo ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo explicamos? Bienvenido en 3 y 2 Bueno, primero gracias Lo que uno tiene que pensar Es al absurdo Vamos a poner la cosa al revés ¿Qué pasó en Venezuela? En estos días Desde el punto de vista económico Que explique Que hay una variación En la relación de intercambio Porque al fin y al cabo Hay que decirlo claramente ¿Qué es la relación Bolívar-Dólar? Es la relación de intercambio Entre dos países Estados Unidos y Venezuela Pero como el dólar está Instituido como moneda Para todo el planeta Entonces es la relación de intercambio Entre Venezuela Con el resto De los países del planeta Ahora ¿Qué varió? Vamos a hacer un análisis Del absurdo ¿Qué fue lo que cambió en estos días? Jordán, compañeros, amigos Jordi Para que digamos Que hubo un cambio cualitativo En alguna variable económica Nombremosla Liquidez monetaria Endeudamiento Este Qué sé yo Una catástrofe natural Que Venezuela no tiene capacidad De respuesta No, nada de eso pasó Mi hermano No pasó absolutamente Nada de eso pasó Ahora En el plano político Pasaron cosas En el plano político Hay una tensión Y ahí estoy que decirlo claramente En la propia MUT Donde un factor Aceptó ir a la mesa del diálogo Aceptó la propuesta Que ya el presidente Maduro Tiene años diciéndola Solamente este año Por lo menos como 40 veces Llamó al diálogo Y se sentó Pero hay un factor Dentro de la MUT Que está jugando Muy cerrado Con los intereses De las transnacionales El grupo Este De desadaptados Que entonces Han venido utilizando El dólar Paralelo Como un arma de guerra Aquí llegó a decir Jordán Un embajador Que no voy a decir el nombre Por razones Obvias De diplomacia No puedo Hablar el nombre De ningún embajador De otro país Pero aquí llegó a decir Un embajador De un país Latinoamericano Que si ellos Le hacían eso A sus vecinos Destruían la economía De sus vecinos Es un acto de guerra Que está amparado Además Por la oligarquía Colombiana Y esto hay que decirlo Claramente Por fortuna No soy de la cancillería Ni tengo ningún cargo De representación Pública Que me iniba A hablar claramente Como venezolano La élite colombiana Está aprovechando Esta descolocación Esta desvaloración Ficticia Del bolívar venezolano Para hacer una gran Operación De captación De bienes reales En Venezuela En este momento El problema No es ni siquiera Que el dólar Ese que se está disparando Que además Es un absurdo Hasta la gente De la derecha Está diciendo Que es un absurdo Sino que además Basado en esa especulación Se están armando Con un lote De bolívares Que están cambiando Factores de la economía Colombiana Para venir a apropiarse De bienes Algo que venían haciendo Hace mucho tiempo Lo vienen haciendo Progresivamente Ahora es un salto Cualitativo Que pretenden hacer Pero con fines Absolutamente políticos Yo reto a cualquier Economista De cualquier tendencia Que me diga ¿Cuál es la variable Económica? ¿Cuál es la suma De variables económicas? Que posibilitan Este salto De cuatro Es el supuesto Valor del dólar Paralelo Señor Vega El planteamiento De Tony Válido No hay nada Que excuse esto Natalia y mi productora Me preguntaron esta mañana No entiendo Qué es lo que pasa Y todo el mundo Se pregunta Ya la gente Ha comenzado Hasta a reírse De esto Que usted se Yo en realidad Nunca he revisado Esa basura De páginas Pero sé que hay gente Que no Anoche me acosté Y valía tanto Y esta mañana Amaneció en tanto Y al mediodía Vale ¿Qué es esto? ¿Qué explicación Le encuentra usted a esto? Bueno Yo vería dos elementos En la calle La gente tiene Gran alegría En la vida No solamente El presupuesto El primero de diciembre De noviembre Cuando encendimos las luces Sino que además El nuevo presupuesto Demuestra La capacidad Del gobierno De buscar Autonomía Financiera En el momento En que el 73% El 74% Es en bolívares Y ya no en dólares Entonces Eso genera El 83% Ya no es en bolívares Y ya no en dólares Eso genera Una estabilidad De la economía Para el próximo año Por otra parte En el momento En que se generan Aumentos salariales El ciudadano común Sabe Que tiene un gobierno Estable Que lo apoya Que lo avala Y entra una gran Masa monetaria A la calle Ahí entonces Entra el segundo elemento Gente interesada Factores Interesados En la especulación Financiera Intentan Que el ciudadano común En particular La clase media Que a veces No está muy bien Ubicada en la cosa Porque la gente Tiene plata No andan En esas especulaciones Y la gente pobre No tiene plata Inventando Entonces Los que aspiran Y que no saben En qué mundo viven La clase media A veces está Extraviada Entonces Quiere comprarse Cosas de marca Quiere comprarse Cosas importadas Y como en este momento Hay plática En la calle Entonces Intentan Captarle el efectivo A ese ciudadano Pero al mismo tiempo Agarrar parte De ese efectivo Secuestrarlo Porque tiene capacidad De pago Va a lograr Que esa liquidez Salga del sistema Y ponga a la gente En 3 y 2 Que no consigue efectivo Por ninguna parte Y ya vemos Como no solamente En Venezuela Si en otros países Han encontrado Ciudadanos extranjeros Con cantidades Importantísimas De billetes Venezolanos Que dicen Que son pausas Para falsificar Otra moneda Pero en la práctica Lo que están haciendo Es atacando La economía venezolana Al dejarlo Sin la moneda Diría Ali Primera Sin Bolívar Y también Sin conciencia Ustedes dejaron Sin conciencia Y sin Bolívar Fíjense Yo quiero revisar Rápidamente El elemento Número 2 Este portal web Yo decía En mi reflexión Del principio Que lástima Que los hijos De Bolívar Se sientan amenazados Por una página web Montar una página web En un país Como México Por ejemplo Donde hay mucha Empresa a dedicar No cuesta Ni 50 dólares Montarla Ah, resulta que Una página web Nos dice a nosotros Cuánto vale Desde el tomate Que siembran allá En Cabudares No sé La cebolla En Quivo En Quivo ¿Ah? Hasta la ropa Que cargamos puesta Vamos a ver Quién es el dueño De esto ¿Les parece, Tony? ¿Cómo? Vamos a andar con Un ex coronel Venezolano Si usted no lo sabe Del ejército Activista Del fallido golpe de estado Contra el comandante Hugo Chávez En el año 2002 Su nombre es Gustavo Díaz Que en la simple vista Fíjese Un sencillo vendedor de tornillos Si ponchan la imagen Es mejor Que poncharme a mí Esto es lo que publican Algunos medios de derecha Que quieren hacerle creer a usted Que esto es una excusa Del gobierno Dicen que este señor No tiene la culpa De nada Que es un simple vendedor De tornillos De un home depot En Alabama Estados Unidos Ahí van a ver El trabajo justamente De la iguana Dice Ahora vende tornillos En Estados Unidos La vida del ex militar Venezolano Que controla Dollar Today No sé si pueden mostrar Las fotos Estas son las fotografías De este señor Que él dice Bueno nada Y de hecho hay una nota Esta es la de la iguana Yo había pedido La de los medios de derecha Donde Se trata de dibujar A este señor Como Un empresario Relativamente exitoso Bastante inocente Que dice algo así En la nota Como que bueno Él le pone el precio Al dólar Que a él le da la gana Dependiendo de como amanezca Señor Tony Esto tiene Algún referente histórico Algún referente económico El referente político Es el de la guerra Pero esto había pasado En otra parte En algún otro momento Fíjate Si ha pasado Si ha pasado No en la cuantía Y en el impacto Quizás que vemos Los venezolanos Porque esta es una cosa Que rompe cualquier lógica Pero históricamente Si ha pasado Primero Los elementos ¿Por qué pasa en Venezuela Y no pasa en el resto del mundo? El dólar Pierde poder Por ejemplo Con respecto al peso colombiano Pero entonces Al mismo tiempo No pierde Poder Con respecto al bolívar venezolano Pero fíjate En los años 80 Le hicieron lo mismo A los sandinistas Desaparecieron los productos Generaron inflación inducida Hicieron utilización De la banca Y de los mecanismos De fijación De los precios Pero allá Siempre ha corrido Parejo el bolívar Perdón El peso sandinista Y La moneda sandinista Y el dólar No recuerdo el nombre De la moneda sandinista En este momento Simultáneamente En la unión soviética En ese entonces Sucedió algo parecido Fíjate En la unión soviética Del año 80 Al año 87 La producción agrícola Creció 127% Mientras que la población Apenas creció 6% Es decir Que si te pones a ver Creció más de un 20% De la posibilidad De nutrir De productos A la población De alimentos A la población Y sin embargo La escasez fue total Y empezaron a golpear El rublo Yo fui en el año 89 A Moscú Y vi como la gente Se desesperaba Por tener un dólar Por comprar un blue jean Por buscar un bien Porque le hicieron Un cerco económico Lo mismo pasó Con la producción láctea Lo mismo pasó Con la producción de harinas Le hicieron creer A la población soviética Que había un caos Que ellos comían menos Que los estadounidenses Y era falso Luego Gorbachev Que fue el que le abrió El cauce Al Fondo Monetario Internacional Y luego Yeltsin Que fue un títere De las transnacionales Abrieron las compuertas Lo que llamaron La perestroika El glasnop ¿Qué fue lo que pasó allí? Mira Hay unos libros Uno que es de Valentina Kuskinova Y el otro de Claudio Kast Que es un argentino Donde se escribe En la década de los 90 De los soviéticos Como una vez que entraron El Fondo Monetario Internacional Producto de una guerra Parecida a la que le están haciendo A Venezuela El desastre La tragedia social Que vivió el pueblo ruso Mira La anemia Se multiplicó 40% De las mujeres embarazadas Tenían anemia La calidad de vida La expectativa de vida Que era más o menos Como el 66 Años de vida Pasó a 57 O sea Perdió casi 10 años De expectativa de vida Se dice facilito Se dice muy fácil Pero es una tragedia social Fíjate No hay razones Para que el Bolívar Se devalore Con respecto al dólar Y con respecto al peso Y es una arquitectura Yo lo llamo El plan Colombia Desde el punto de vista económico Es un diseño de política Donde la oligarquía colombiana Tiene años Sobre todo Del año 2006 Cuando estaba Uribe Vélez Diseñaron la manera De intervenir La economía venezolana Ellos hablaban al principio De que el dólar Cúcuta El dólar Cúcuta Es la cosa más oscura ¿Por qué? Porque ahí se lava el dinero Del narcotráfico Nadie sabe cuántos dólares Se venden en el mercado De Cúcuta Esa es una cosa Imposible de medir Porque entre otras cosas La mayor parte De esas transacciones Son ilegales Al punto Y esto es importante Que lo sepa El pueblo venezolano Hay un análisis En la revista Semana Que es una revista colombiana Que no es de izquierda Por cierto Es de derecha Tiene unos análisis agudos El dólar ilegal En Colombia Tradicionalmente Era más barato Que el dólar oficial Tú querías comprar Un dólar paralelo Y era más barato ¿Por qué? Porque el que agarraron Con dólares Sin tener su comprobación De la fuente Y origen de ese dólar Era asociado Al narcotráfico Al narcotráfico Entonces ¿Cómo de la noche A la mañana Se invierte esa relación? Producto del diseño De atacar a nuestra economía ¿Qué gana La oligarquía colombiana Con esto? Primero Podrán preguntarse Bien en su casa Claro, mucho Fíjate Lo primero que ganan Es que con eso Tienen más poder Compras Sobre productos venezolanos ¿Cuál es el primer Producto venezolano Que ellos tienen Poder de compra? Los combustibles El tráfico de combustibles Está alentado Por la oligarquía colombiana Está normalizado Se crearon normas Para que fuera legal Y la prueba es de esto El Departamento Administrativo Nacional de Estadística El DANE De Colombia Cualquiera lo puede buscar Ahorita en la página web En el año 2005 Colombia exportaba Menos de 5 mil millones De dólares En petróleo Y derivados petroleros Y en 6 años El 2012 Ya estaban exportando Más de 30 mil millones Se duplicaron Su capacidad De exportación ¿Por qué? Porque se duplicaron Su capacidad De refinación De crudo De extracción De crudo No, absolutamente Porque legalizaron La gasolina El diésel Los lubricantes Venezolanos Eso le da Un pulmón financiero A la oligarquía colombiana Para nutrirse De finanzas Con la cual Arremeter Contra la economía Venezolana Y alineado Con los planes De Washington Es el diseño Tiene la pizarra Tiene la pizarra ahí Cuando quieras Explicar algo Con dibujitos Y le recuerdo Que puede participar Usted en este programa Vamos a revisar Redes sociales A la vuelta De la pausa Arroba En 3 y 2 Honra a Fidel No me lo borres Batista Honra a Fidel Ya lo van a ver en pantalla Participe con esa etiqueta Pero si quiere preguntar Sobre este tema Que estoy seguro Quiere hacerlo Ponemos su pregunta Acá en el escenario Hay gente que Siente que esto Es una espada De Damocles Muy pesada Muy muy pesada Y se pregunta Entonces ¿Qué hacemos? Tiene razón Que hay una guerra económica ¿Qué hacemos? Yo invité a Jonathan Sánchez Que lo vamos a incorporar Porque esta mañana Lo escuchaba en la radio Y ha sido un análisis Bien interesante ¿Cuánto va a costar Una carrerita de mototaxi? ¿Cuánto va a costar Hacer un mercadito, no? Un mercadito Digo yo Para la semana El famoso mercadito Del ¿Cómo que llaman? El churupito Del salado El jamón El queso y la cosa Vamos ¿Te gusta jugar con los dólares? Yo te voy a tratar De explicar aquí Con esta gente El estúpido histórico Que estamos haciendo Como país Y me perdonan de verdad Pausa Ya venimos Continúa En 3 y 2 El capítulo Capitán América Ahí ¿Qué es el Capitán América De esta locura? Se incorpora Jonathan Sánchez Gracias Jonathan Por venir Comunicador Responsable de algunas De las piezas Que la gente Está utilizando Como modo De protesta pacífica Nosotros no guarimbeamos Ni ponemos guayas Ni quemamos bancos En todo caso Ni casas de cambio Ni vamos a la frontera A matar a nadie Como haría otra gente Y estamos tratando De explicar Esta Yo no sé Si llamarlo fenómeno Y había dejado Una pregunta al aire ¿Les parece que responda Jonathan Que está llegando frío? Viene el volpén Con mucho gusto Y dice Tony Odibujo tú Y Tony lo dibuja Él habla y yo dibujo Hay gente que Está muy preocupada Sí Incluyéndonos Creo yo Hay gente que dice Compadre Si tomamos como referencia Lo que le hicieron A los sandinistas Y lo que le hicieron A los soviéticos Esta es una espada De amocles Muy pesada Que puede pasar Con la revolución O que puede hacer La revolución Ante este ataque Esto realmente Es una cosa Esto no es un ataque Esto es una masacre Contra la economía nacional Jonathan Bienvenido Así es Ustedes Bueno muchas gracias Ustedes lo estaban explicando Hace rato Hace un rato Aquí en el programa El daño a Venezuela Es con fines políticos ¿No? Eso lo sabemos Esto parece estar claro Pero El detalle Es mucho más aberrante Mucho más alarmante Que la finalidad Explícita Claro Quiero decir Gustavo Díaz Por ejemplo En días anteriores Recientemente Le aseguró A The Wall Street Journal Un diario de estos Que son muy amigos nuestros ¿No? Lo digo con ironía Que Dollar Today Le hace más daño A Venezuela Desde Alabama Que él En su rol de militar Hay que recordar Que este señor Como ustedes lo estaban diciendo Participó en el paro petrolero Y ahí voy a acuñar una cosa Que yo Es difícil Citar a una persona De la oposición Pero lo que estaba diciendo Capriles en estos días En una de sus transmisiones Esa Rutinaria Del Perico De esta hora Él decía Que hay una generación Completa Que no sabe Lo que ocurrió En el paro petrolero Y eso es verdad Nosotros tenemos que encargarnos De que se lo sepan Pero sus padres Seguramente A los jóvenes que nos ven Sus padres seguramente Si saben lo que se vivió En el paro petrolero Bueno Gustavo Díaz Fue uno de los protagonistas Del paro petrolero Gustavo Díaz Fue el que fue nombrado Ministro de Defensa De Pedro Carmona Estanga Gustavo Díaz Además se hizo Ciudadano norteamericano Entonces ¿Qué hay detrás De Dollar Today Y cómo combatirlo? Que es lo que Al final Tú preguntabas Antes del corte Bueno Pues simplemente ¿Qué pretende Dollar Today Más allá de los daños políticos? Pues controlar la economía venezolana Apenas se publicó El presupuesto nacional Y podemos revisarlo El histórico Del comportamiento De Dollar Today En el crecimiento De su tasa Referencial alocada De exquiciada De exofrénica ¿Verdad? Irracional ¿Cómo se comenzó A comportar Los precios De Dollar Today Cuando se develó El Cuando se develó El presupuesto Anual de la nación Que no pasó Por la asamblea nacional Desde ese momento Pues comenzó El señor A hacer fiesta Porque se supone Que el presupuesto Anual de la nación Está proyectado Para que cubra Todo el año 2017 La primera pretensión Del señor Gustavo Díaz Y su combo Porque puede haber Una mano peluda Detrás de esto Que se pueden ser Los mismos actores políticos Aquí internos ¿Qué puede estar pasando? Que los señores Pretendan Reducir el presupuesto Para que En lugar de alcanzar Para todo el año 2017 Alcanza solo para tres meses Y colocaron Una situación deficitaria A todos los venezolanos Es al 100% A los venezolanos Lo segundo Lo segundo Los burgueses Por ejemplo Que creen un movimiento Si hay alguna persona Que nos está escuchando Que nos está viendo Que creen un movimiento Que puedan crear un movimiento Que crean con capacidad Que se crean con capacidad De crear un movimiento En defensa de Dollar Today Como tasa referencial Pues le podemos poner Algunos ejemplos cotidianos Y lo estaba diciendo tú Jordano Aquellos que hacen Mercados en grandes Establecimientos comerciales Que son muy caros Costosos Esos que importan Cosas exquisitas Exquisiteces Donde nunca falta nada Donde nunca falta nada En lugares del este ¿Verdad? Aquellos que puedan gastar 200 mil Si ellos gastaban 200 mil con un dólar A mil bolívares Según la tasa referencial A lo que hay De exquisidad Exifrénica De Dollar Today ¿Cuánto gastarían Si el dólar Llegase a 10 mil Como lo está Pronosticando Gustavo Díaz El propio dueño De Dollar Today ¿Cuánto gastarían? O sea Está tentando Contra la propia economía De los burgueses Es contra todos El 31 de diciembre Además le puso fecha Le puso fecha Él dijo El techo es el 31 de diciembre Y lo otro es A ti que nos escucha Madre venezolana Jove venezolano Hombre venezolano Trabajador Trabajadora Lo que tenemos Nosotros que tener conciencia Es que tenemos que Desdolarizar Nuestras mentes Para dar un paso adelante Y ponernos al frente De la lucha Contra esta locura De referencia Porque están atentando Contra las utilidades Que acabas de cobrar Contra los juguetes De los niños Contra las yacas Contra las cosas cotidianas Nuestras Tony, vos se está pidiendo Tiempo para dibujar Tony ¿Puedo dibujar? Claro ¿Puedo dibujar? Permiso ¿Puedo dibujar? Te voy a intentar Explicarlo de esta manera Voy a hacer un ejercicio Sin libreto Sin libreto Porque me pusieron aquí Sin libreto Fíjate Este es El bendito Billetico verde Más Tony Dibujan muy bien Este es el billetico verde Este es el billetico verde Que tenemos que considerar En el análisis de él Porque precisamente Los Estados Unidos En los acuerdos De Bretton Woods En los años 40 Impusieron esta moneda Como moneda De compra internacional Es decir No fue que nosotros Decidimos asumir Esta moneda Lo impuso Es una imposición De un factor De poder imperial Ahora Atrocha y mocha Atrocha y mocha Vamos a hacer Un análisis lógico Para que entendamos Que lo que está pasando En Venezuela No ve ese A criterios de mercado No es una lógica de mercado Cuando un señor Amenaza Que va a llevar el dólar A 10 mil No oferta y demanda No oferta y demanda No es liquidez Porque la burguesía dice Bueno pero es que No hay dólares Porque se los robó No se quien Y entonces ahora Por eso está pasando esto Como hacen los médicos Vamos a ver los síntomas Como se Como se Comparemos El peso argentino Por ejemplo El peso argentino El peso colombiano El bolívar Vamos a ponerlo Rojo rojito El bolívar Que es el que tiene mayor valor Porque es el bolívar El bolívar venezolano Y cualquier otra manera El real El real brasileño Resulta que el dólar Ha venido perdiendo Poder adquisitivo En los últimos años En los últimos 10 años El dólar ha perdido El 83% De su poder de compra En los últimos 10 años Eso está suficientemente documentado Por muchos estudios Ahora Si el dólar Se Se Debilita Estas monedas Se aprecian Con respecto al dólar Todas No unas y otras Unas y otras No Ahora una cosa curiosa Cuando el dólar Se fortalece Respecto a la economía Venezolana El dólar se fortalece Respecto a la economía Venezolana Debería fortalecerse Con respecto al peso Perdón Colombiano Debería fortalecerse Con respecto al peso Colombiano Porque es una operación Que opera igual Para todos Resulta que pasa lo contrario El dólar se aprecia Con respecto al bolívar Y resulta que entonces El peso colombiano En vez de Como el peso colombiano Está en este rango De moneda Que cuando el dólar Se aprecia Estas se deprecian Y cuando el dólar Se deprecian Estas se aprecian Es decir Valen más Con respecto al otro Resulta que cuando El bolívar pierde valor Con respecto al dólar El peso Que debería también Perder valor Sube de valor Esto es un absurdo Y ese absurdo Solo se explica Porque es un Acuerdo que hay Entre la élite colombiana Que está interesada En producir ficticiamente Pero que es lo que pasa Realmente Que ellos no hacen Referencia al dólar real Ellos hacen referencia A una sombra Del dólar real Que es el dólar paralelo Que no es el dólar real Es el dólar pirata Es el dólar pirata ¿Ves? Entonces Para hacer estos cálculos Donde el peso Se reaprecia Mientras que el bolívar Se deteriora Que es lo que ha pasado En los últimos tiempos Que está llegando Casi una relación Uno a uno No se ven En este dólar Se ven en este Pero este dólar Es ficticio Porque este dólar Nos hace daño real Pero no tiene Una lógica real ¿Cómo se enfrenta Ese dólar ficticio? Es lo que se pregunta A todo el mundo ¿Es tumbando la página? No creo que sea tan simple No, no es tan simple No es tan simple Yo pensaría O planteo Que es un tema De conciencia Un tema De que todos Asumamos Tú dices que Estabas molesto No es tan sabe Que se siente incómodo Porque está sucediendo Si el venezolano Se da cuenta Del engaño Que lo están entrampando Entonces también Va a tener una posición Yo vengo de Trujillo En Trujillo Producimos café Tomate Hortaliza Recordemos que Históricamente En los 90 Existió una organización Que se llamaba La Paca Que son donde Los caficultores Se organizaban Para vender el producto Y cuando el producto Se vendía Al último consumidor Lo que ganase O perdiese El productor Recibía un royalty ¿Qué sucedió? La Paca Empezó a trabajar Con la referencia De la bolsa Nueva York Y entonces Empezaron a decir Que en el exterior Subía el valor del café Y aunque Venezuela No hubiera subido El valor del café Porque tenía un valor estable Porque era mucha producción Porque todo el mundo Estaba involucrado Porque el café Es de uso diario Y consumo normal El resultado fue que Los que dirigían la Paca A nombre de los caficultores Y sin consultar a nadie Hicieron unas negociaciones Y quebraron la Paca Pero eran ese grupito Los caficultores Simplemente quedaron sin plata Porque la Paca No pudo pagarle luego Su posecho Y a raíz de eso Hubo un declive del café Porque la gente No confiaba ya Porque su mecanismo histórico Era a través de la Paca Para acá Ahora, pero ¿Ahorita qué sucede? ¿Qué sucede ahorita? En un país polarizado como este ¿Qué sucede ahorita? Porque hay gente Que está aplaudiendo esto ¿Pero qué sucede? El comandante Chávez Fue el que democratizó el dólar Y empezó a distribuir A través de la economía petrolera Dólares para que los ciudadanos comunes Pudiéramos adquirirlos Viajar al exterior Bueno, hay gente que transa en dólares Y nunca ha visto uno En este momento Al no haber esa posibilidad Apelan a la página Dollar Today Que es un mecanismo de llegar Porque la gente No está pendiente de la bolsa En Nueva York Entonces, ¿Qué sucede Con el caficultor? ¿Qué sucede con el productor del campo? Que empieza a decir Si aquello subió Yo voy a subir también el precio Aunque no sea la realidad Aunque no le haya costado eso Le engañan O le transforman Todos los días La guerra mediática No solamente con la migración mediática Hace que tú pienses Que no vas a poder Tu dólar Bolívar no va a ver nada A enfrentar dólar Cuando no es verdad Porque en la calle No hay que hacer negocio con dólares Nadie Bueno, eso es que nadie Hace negocio con dólares No, pero el ciudadano común Miles de transacciones Tú no pagas el mototaxi Ni la buseta Ni pagas el metro Exacto Y que me meto con dólares Y pagas la comida Hay que decir también Responsablemente Que aquí la vivienda La están vendiendo en dólares Los vehículos La están vendiendo en dólares Los colegios privados Están cobrando en dólares Lo que hacen es Que tasan el supuesto valor Del bien En un valor ficticio Pero nadie paga en dólares No, te agarran los dólares Nadie paga en dólares Jonathan, tiene la palabra Yo voy a ir viendo Lo que dice la gente en Twitter Tiene la palabra Yo tengo una premisa Tony, Jordán Compañero Que es que nosotros Al paralelo Ni le pares Yo creo que nosotros Deberíamos No pararle Más allá de la explicación Que tú bien A bien diste Tony Muy didáctica Pero Las personas Del pueblo No necesariamente Tienen que comprender El comportamiento De estos flujos Cambiarios No necesariamente Ellos intentan Imponérselo Esa es otra cosa Eso forma parte De la operación psicológica De estos señores Que quieren dolarizar todo Pero No solo eso No solo eso Sino que ¿Por qué no hay Algunos Los que Dicen apoyar Esta tasa Referencial Esta tasa Cambiaria Referencial Loca Ficticia Alocada ¿Por qué no Le ofrecen ¿Por qué si quieren Comprar y con A precios Que establece el Banco Central De Venezuela? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué si quieren Comprar y con Al precio Económico? Pero eso establece Un precio real Que tiene soporte Real De su comportamiento Pero es que hasta José Guerra Que por ahí lo tenemos Lo vamos a escuchar Antes de hacer el programa Declaró que el precio Real del dólar Estaba Por el orden De los 600 bolívares Que es el orden Del Dicón Ahora si lo dice José Guerra ¿No? Es la antítesis De Tony Bosa ¿Qué pasa? Que la gente Está vuelta a lo que En la calle Vamos a leer Lo que dice La gente Vamos rapidito A repasar acá Michelle Andrés Dice Coloca un numeral Que no existe Ese numeral No existe Nos nombra a nosotros Dice Ya basta Dollar Today Admite Que vienen Con un repunte En su golpe económico Néstor Ramos Dice ¿Será que si el Dollar Today Llegara a bajar La cotización Nuestros comerciantes Bajarían los precios? Esa es una buena Cuando bajó Yo no vi que bajara nada Porque bajó 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 el dólar Este año Me suben por acá Gustavo 0954 Dice ¿Será que es muy difícil Bloquear esa página Del dólar criminal Y acabar con las casas De cambio de Cúcuta Apoyadas por su gobierno? Esa es una pregunta Que quisiera que me respondiera Tony Bosa En un momento Algunas empresas Cerraron sus puertas Hasta enero Porque el dólar Va a subir a 10 mil Dice Javier Salazar ¿Qué debe hacer el ejecutivo? Si me lo mueve Y leo compadre Nos enredamos ¿Qué debe hacer el ejecutivo nacional? Para frenar De manera efectiva A dólar today Voy a cerrar con Gustavo Otra vez Que dice Tanto que le hemos dado A Colombia Desde su independencia Y tanto daño Que nos hacen Hasta cuando nos las calamos ¿Qué pasa con la casa de cambio? Señor Tony Eso está ahí en la frontera Y cuando vimos A los dos gobiernos sentados Hablando Creo que la gente pedía Que se tocara ese tema Sí, indudablemente Hay una propuesta Que hizo el compañero Juan Carlos Valdés Y que lo estamos hablando Un grupo de economistas Que tiene que ver Con que el Banco Central De Venezuela Que es el que tiene La potestad De acordar Políticas monetarias Con otros países Le rompa El convenio Que permite a Colombia Que nuestra moneda Se cotice Como divisa En Colombia ¿Por qué? Porque los colombianos Que están No hablo del pueblo colombiano Por favor Jamás tendríamos Los revolucionarios Ninguna actitud xenófoba Hablamos Simple y llanamente De la élite colombiana Esa élite Que ha atacado Su propio pueblo Al sustraer La moneda Venezolana Como divisa Ellos no tienen Posibilidad de cálculo Pero además Eso no basta O sea No es que solamente Quitar La posibilidad De que ellos Coticen el Bolívar Y puedan entonces Hacer esa doble maniobra De tener Cada vez más valor El peso Respecto al Bolívar Pero el peso Pierde valor Eso podría hacerlo El Banco Central de Venezuela Eso debe hacerlo El Banco Central de Venezuela Está obligado a hacerlo Porque no puede Desproteger a los venezolanos Ante un convenio Con otro país Es preferible tener Un cualquier tipo De ruido diplomático Con un país Que permitir que nos siga Haciendo el daño Que nos está haciendo Yo estoy hablando Claro y respaldo Segundo elemento El gobierno venezolano Viene haciendo Un esfuerzo tremendo Porque hay tres elementos A mi manera de ver De un plan antiinflacionario En el cual el gobierno Ya viene actuando Sobre dos fundamentalmente Uno Reapreciar el salario De los venezolanos Es decir Darle a los venezolanos Más capacidad de compra Cualquier gobierno Pero han dado 32 aumentos Pero no, pero se habla De tres factores El primero Cada vez que tú vas a cobrar Y crees que la quincenita Se va a alcanzar Vienen los tipos Y te van a hacer Bueno, viene el otro elemento Garantizar el abastecimiento El gobierno tiene Ocho meses, nueve meses Sentado en la mesa En el Consejo de Economía Productiva Que por cierto Hoy es el día De reunión de ellos Ya creo que es la número 43 reunión Donde han habido Se ha resuelto Un montón de situaciones De producción Puedo decirle a la gente Que cree que el dólar today Tiene algún sentido lógico Que tenemos ahora En este momento Mejor condición de producción Que hace seis meses atrás En cuestiones agrarias En cuestiones De bienes De limpieza De producción De otra naturaleza Mejorar la producción Pero hay un tercer elemento ¿Verdán? Que es importantísimo Que lo instrumentemos En un plan Ya lo hicieron los argentinos Un plan Dentro de un acuerdo nacional Con productores nacionales Vamos a hacer un tejido De precios cuidados Como hicieron los argentinos Vamos a crear Un nuevo sistema Referencial de precios Hay que decirlo Autocríticamente Nosotros perdimos Un referente de precios Cuando alguien quiere saber Cuánto cuesta Algo donde lo busca Los venezolanos Tenemos un referente De precios Formal Que podamos consultar En una página web Lo tienen los salvadoreños Lo tienen Los argentinos Yo tengo aquí En mi telefonito De Betelka Unas aplicaciones Que bajé De la página web De precios cuidados Que es una página web Argentina 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 Te pusieron dos aplicaciones Aquí están No sé si se podrán ver Creo que no Pero no son Fíjate Yo la abro Yo la abro Y aquí aparece En el listín De las Empresas Que están Aliadas con el gobierno Para mantener los precios Y esto Este control lo tiene El pueblo Pero el argentino El pueblo Ya que me pones ese ejemplo Es un consumidor Que boicotea Claro Es un consumidor Que paró a PIG Cuando disparó Los precios De los pañales Ahí precisamente Y cuando le suben El alfajor Cualquier tontería Tres pesos Los tipos no compran El venezolano Y ahí les planteo Ya un tema Más sociológico ¿Cuánto vale? Ay, si tengo Los compro Y si puedo comprar Y los guardo Así no los uso Es mejor Y si puedo comprar Dólares Así me endeude Los voy a comprar Porque mañana Va a costar 50 mil O sea, también Es un personaje Distinto Indudablemente Fíjate ¿Qué pasa en otros países Jordán y Tony Compañero? Lo que pasa en otros países Que no necesariamente Quien garantiza El poder adquisitivo Es el gobierno El gobierno revolucionario Es el que Permanentemente Insiste en Reivindicar La condición De los trabajadores Aumentándole los salarios Para ponerlo al ritmo Del comportamiento económico Manipulado Bajo guerra Y todo lo demás Pero protegiendo A los trabajadores Esto no es Una sinvergüenzura Es una cosa De política De protección social A los trabajadores A las familias venezolanas Quiero decir Que no Con esto Que no puede aprovecharse Entonces La mano peluda Esa que manipula Los números ¿Verdad? Van intencionados Con fines políticos Extranjeros No puede pretender Acabar con el poder adquisitivo Que el gobierno A cada rato Reivindican Los trabajadores También Te quiero decir Que pasa Por La lucha Cuando yo me refería Al comienzo De mi intervención Que es una lucha popular Es fundamentalmente popular Nosotros no podemos esperar Que la SUNDE Cubra todo Y que las políticas de gobierno Nada más cubran todo Porque cuando nosotros Hablamos de protesta Nosotros Mejor dicho Psicológicamente Hacemos referencia A las protestas De oposición El pueblo Tiene derecho A la protesta Una protesta pacífica En contra de alguien Que le está vendiendo Un par de zapatos En 300 mil olivares ¿Por qué no se organiza Un grupo de gente Por ejemplo Espontáneamente En contra de un panadero Que le subió el precio Del pan A 4 mil Cuando el trigo Lo obtiene Por ejemplo Si subiera a 4 mil Le estoy poniendo Es un supuesto negado Pero pudiera pasar Pudiera pasar Porque son alocados Es lo que quiero decir Mañana pudiera aparecer La cosa así Porque ya los zapatos Están en los centros comerciales Mientras estamos hablando aquí Ya están en 150 mil Pero es que ya están remarcando Todo en el milenio Exactamente En los centros comerciales Entonces Fíjate Ya están remarcando Entonces si eso sucede No pueden 200 personas Hacer una protesta pacífica Para boicotear Entonces A esas personas Que se dejan manipular Te voy a boicotear rapidito Nosotros hoy Tenemos a Al señor José Guerra Vamos ¿Les parece si lo escuchamos? No nos queda nada Pero vamos a escucharlo Para saber cómo se defiende esto A mí me parece que es indefendible Vamos a ver José Guerra La mesa de la Unidad Democrática Nosotros hemos venido Proponiendo Y yo en particular El hecho de que El Banco Central Tiene que organizar El mercado cambiario De manera transparente Legal y abierta Si tú no organizas El mercado De manera oficial Te revienta Con un mercado negro Paralelo Este Que es una cosa Totalmente irracional Que un bolívar Un dólar Te costando hoy Más de 4 mil bolívares Ese no es el precio Del dólar El precio del dólar Es mucho más bajo que eso Pero está en ese precio Porque no hay un mercado organizado Entonces el precio Se forma fuera de la frontera Venezolana Porque el Banco Central Prohibió las transacciones Libres de la moneda Entonces En consecuencia Obtenemos una aberración Que es un dólar Que está Un bolívar que está Depreciando todos los días Y que está impactando Algunos costos Hay productos que se importan A ese dólar paralelo Es el caso De los electrónicos Los electrodomésticos Repuestos de vehículos Motos Camiones Automóviles Algunos envases de cartón Envases plásticos Zapatos Todo lo que es calzado Vestido Todo eso se importa A ese dólar paralelo Y está teniendo un alza Licores Entonces Esto empieza a afectar Ya el costo de la vida De aquellos productos Que se importan a ese precio Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer El gobierno? Legalizar el mercado Como le hemos propuesto Un mercado legalizado Organizado por el Banco Central De Venezuela Donde hay una oferta de dólares Y una demanda de dólares Entonces Con eso Nosotros podemos resolver Este problema Y darle un parado A un dólar Que está imparable Ya creo que el planteamiento Del diputado José Guerra Está claro Clarísimo ¿Qué se puede responder? Libre mercado Quiere él Fíjate No es posible Hacer un libre mercado De dólares Porque el único Que ofrece dólares Es el Estado El 97% de los dólares Ahora Si quiere guerra Que hagamos un mercado Vamos a sentarnos Que él traiga A todos los burgueses Que se dan los 500 mil Millones de dólares Del país Que pongan un equivalente A lo que pone el Estado Y hagamos un mercado Compañero No están hablando De hacer un mercado Si ellos están hablando De hacer un mercado Que traigan los dólares Y nos sentamos A hablar de ese mercado Así mismo ¿Por qué no actúa Por ejemplo Uno de los empresarios Que se jacta De decir Que es el más poderoso Económicamente De Venezuela ¿Por qué no trae Toda la inversión Para Venezuela? No la devuelve Porque su capital Es extranjero Además ¿Verdad? ¿Por qué no la devuelven? Si ellos quieren sincerar La cosa no Es que vamos a liberarlo La tasa referencial Es ahora 10 mil bolívares Por dólar Por dólar También la asumimos todos Evalúenlo Los sectores de la oposición Evalúenlo Ellos tiemblan con eso Esto es un asunto Que les afecta A toda la población venezolana Son los factores Que están interesados Y cobran por ello Son los que lo defienden Para que cerrar El impacto Que generó la política Del gobierno nacional De producir En los partidos productivos De implementar La producción Y ha crecido Eso da un respiro Se nota más En el interior del país Me lo contaba Una señora de Pestaria Se nota más En el interior del país Y es importante Porque en el CLAP Se le produce Correcto Entonces eso es un tema clave Impulsa la producción Y la segunda cosa Es que la gente Tiene que entender Que tiene que ahorrar Es decir Lo que el gobierno te dio Porque te aumentó Porque te utilidades Y hasta el ciudadano Que trabaja en una empresa Del Estado Recibe muchos beneficios Guárdeselos Ahorreselos No dejes que Se los quites Y el que trabaja En la calle Por su cuenta Que es independiente Autónomo El mototaxista El bonero Ese que trabaja En una empresa privada Que le suben El salario Es el Estado No el dueño De la empresa El privado Tiene que ahorrar Su plata Si pone Es el otro Y pierde Su El paralelo Ni le pares De dolaricémonos Ojalá el mincillo Para cerrar Señor Bosa Lo del banco central Lo del banco central En 30 segundos Bueno el banco central Creo que es una solución Financiera El banco central Tiene que retomar Su potestad De mantener las relaciones Con el resto De las monedas Más consona Con los intereses Del país Inmediatamente Inmediatamente Deben revisar Las cosas No hablar De las cosas Tenemos que hablar De esto Porque está allí Y es un tema Que a todo el mundo Sin hogarados Está afectando Yo parto Desde mi ignorancia Periodística Del hecho De que Sentir Que mi economía La maneja Un señor Que participó En un golpe de estado Que traicionó Su uniforme Y que además Vive en Estados Unidos Chupando media Como muchos De los que viven allá Realmente Me entristece Con mi Bolívar No te metas Y si es por mi Las reservas internacionales Y todo ese montón de cosas Que la maneja El Banco Central De Venezuela Ahí está una propuesta Concreta Del señor Tony Vos Y un grupo De economistas De izquierda Que están trabajando Gracias por venir Yo me despido Señor Este me está haciendo Maseña Que es un fiscal de tránsito Los espero mañana A las 5.30 de la tarde Hoy es martes Los voy a dejar Esto es bonito Deberíamos quedarlo aquí Y lo vemos por el bol Con un programa Que se llama Condiciones Porque a pesar De esta guerra Y de toda esta locura Hay millones de venezolanos Que están haciendo Cosas maravillosas Desde el consejo comunal Desde la comuna Y desde las bases De nuestro pueblo Los espero mañana 5.30 No, me tienen locos Chao Los veo con condición